muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a bigimon world 2 y en el anterior capítulo ya hemos hecho la misión para leomón leomón pedazoso que está en la digi granja el cual era enviarle una carta a minervamon y que lo visite para que puedan charlar y todo eso y después de eso como ya tenían los 3 bigimon en la etapa mega nos fuimos al dígico liceo y esta vez no me gase todo por dinero para antes del examen como lo hacía con lo de la digi granja bueno después de todo ya todas las digi granjas están al máximo así que en qué podría gastar el dinero me pregunto yo quizás en un futuro pueda saber en qué gastarlo ya sean consumibles armas armaduras y o accesorios incluso los objetos de la digi granja cosas por el estilo y ahora si dejemos de cancha charla y vamos a ir a hablar con antes con este con andromón con el recepcionista andromón para que no se accidente asigné para así recibir las la misión de cierto de limón esta es también una misión para de los solicitada por los mismos de la digi granja vamos a hablar con más menos así que allá nos vemos aquí está vaya increíble es bueno es que curioso que este mamá memón sea más chiquito que el resto incluso que canglemon que es un novato me parece de lo más gracioso que uno siendo perfeccionado más chiquito pero bueno hay llana necesito tu ayuda mi amigo kim chesmon ha perdido la memoria kim chesmon está en las ruinas suspenso puedes ayudarle sálvale por favor de acuerdo aquí vamos por cierto mamemón puede evolucionar a 15 a través de la evolución viene y también aquí está bueno resulta que era una chesma y no kim chesmon un error mío como que con un polaca me confundí por él a night chesmon blanco con kim chesmon y por cierto ese night chesmon es como una clara referencia a los caballos en un tablero de ajedrez tanto el blanco como el negro así que tú eres jonath soy night chesmon he perdido mi memoria y no puedo recordar nada eso sí recuerdo una tabla de ajedrez por favor encuéntrame una tabla de ajedrez tal vez me haga recuperar la memoria de acuerdo qué curioso un tablero de ajedrez para una para una pieza de ajedrez qué curioso no bueno como me he pasado casi todo el rinconcillo del de esas ruinas trailer entonces podría ser que voy a hacer un corte hasta encontrar las piezas de ajedrez así que ahí nos vemos y ya encontramos un objeto pueda que sea la memoria pueda que sea el tablero de ajedrez es que king que night chesmon que night chesmon fue este buscando sí efectivamente y como estamos cerca vamos a ir a donde está night chesmon pero siento por lo que sin antes toparnos con varios enemigos en el camino no sé si les mostré a aguar garumón negro por su titula ups olvide que a metalgrimón lo tengo malo de vida así que posiblemente lo vaya a cambiar ya sea en el turno pueda que es en el turno de paumón de pael mom si este limón sí que aguanta después de todo ha pasado por tanto tanta de evolución en de generación que le aumenta las defensas qué más podría esperar vamos a usar el con en la serenata de amor en la serenata de amor puede causarles confusión dije que iba a cambiar a metalgrimón en el turno de diamond y eso es lo que voy a hacer voy a colocar a black rapid mom vaya estos efectos pueden estuñar a el turno puede pero no siempre no no aseguro que pierdan un turno imagínate mira semejante resistencia que tienen estos tres bueno después de todo son perfeccionados al fin y al cabo que más podría esperar de ellos que se podría esperar de los tres perfeccionados estos sí que aguantan y eso hace que se vea más interesante la batalla si huelga el rumón fuera este ataque puede paralizar y la parálisis también función puede hacer perder un turno como la confusión y muchas cosas más básicamente la confusión y la parálisis son lo mismo tiene el mismo efecto veamos si con eso va a ser para acabar con gnotismon o pagumon será el que le de el golpe de gracia y listo el principio aumentó el nivel y ahora sí ya estamos frente al night chessmon primero veamos no voy a cambiar a este digimon porque está malito de vida está casi menos de la mitad así que mejor cambiarlo por seguridad y ahora sí vamos a hablar con mmm night chessmon ups ah claro solamente un pasito más y para hablarle ¿Has encontrado una tabla de ajedrez por mi? muchísimas gracias y entregamos la tabla de ajedrez el tablero de ajedrez suena bien pero bueno mi memoria ha vuelto un poco solía jugar con esta tabla de ajedrez con night chessmon negro seguro que él sabe cómo hacer que vuelva a la memoria encuentra a night chessmon por favor bueno este es un buscader que te busca ni veo por qué toca así que vamos a ir a buscar a night chessmon así que lo cortaré hasta encontrarlo qué coincidencia ya encontramos a night chessmon justo cerca de la salida vamos a hablar con él eres el que robó la tabla de ajedrez que guardé es muy importante para mí y para night chessmon blanco vas a pagarlo muy caro vaya hablando de malentendidos menos hacer cuantos no había malentendidos desde los digimon que el cual es una excusa para enfrentarnos yo solamente le traje un tablero de ajedrez para night chessmon pero bueno si es así para pelear bueno pues me acuerdo me acuerdo en este juego casi cualquier pretexto es para pelear explosión de hielo falle y este pagumón no se da un tanque o si porque lo está resistiendo casi todo este digimon es el es un ahora que lo pienso la evolución de los chesmon 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 en ambos lados sigue siendo son chesmon 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 blanco chesmon negro cuando evolucionan a la etapa campeón son chesmon blanco chesmon blanco chesmon negro respectivamente después ya cambian ya ya son fiestas diferentes después de digimon evolucionar a la etapa perfección uno es un arfil y otro es la torre y la evolución mega es el rey y la reina respectivamente como que esos digimon representan fiestas de ajedrez no sé si lo dije antes no me acuerdo si lo dije antes me fallé pero quede bien placajes explosivos y mira como lo tenemos veamos quien dará el golpe de gracia quien va a darle el golpe de gracia a naichesmon negro será kokomon o pagumon o el príncipe bueno el príncipe ya les dio el golpe de gracia y con eso aumenta el nivel kokomon gogrimon y agumon y algunos aprenden nuevas habilidades señor batalla no me sirve cañón de la muerte sí listo ahí está ah señor batalla dije que no perdón por el malentendido esta tabla de que tres guarda muchas experiencias vamos a hacer más mías con naichesmon blanco cuando estábamos jugando un terremoto azotó a la tierra y nos separamos dale este chip de memoria a naichesmon blanco y le hará recuperar la memoria de acuerdo ahora sí vamos a donde está naichesmon blanco y como no nos encontramos con digimon salvajes en el camino pero bueno al menos esos digimon al menos experiencia extra para mis digimon así hacerlos más fuertes instalando este chip de memoria recuperará la recuperaré la memoria vaya en serio se esa autografía en este en esta traducción deja mucho que desear y conseguimos un chip de memoria ahora me acuerdo estaba jugando a las que tres con naichesmon negro durante el terremoto somos eternos rivales ahora que he recuperado la memoria debo terminar la partida por favor encuentra a mami mon por mi de acuerdo eso significa misión cumplida ahora solo queda informarle a mami mon así que vamos a las digigaja misión cumplida mami mon jonathan me alegra que la memoria de naichesmon haya vuelto la normalidad tu recompensa te estará esperándote en el centro oscuro de acuerdo yo pensaba que era quinchesmon y no era naichesmon ahora sí ahora sí vamos a reclamar la recompensa misión cumplida punto tamer dinero reparto triple y listo ahora que lo veo como que en las misiones nos dan armas y objetos y algunos accesorios y armaduras exclusivas para especies no nos dan ni accesorios eso es lo más curioso y ahora solamente nos queda la misión para digimon insectos planta y luego iremos por la siguiente misión de la unión y la misión es el agua sabrosa vamos al patio oscuro a hablar con llamamon jonathan que tal estas necesito tu ayuda quiero un poco de agua sabrosa mis amigos también quieren el agua sabrosa antes se encontraba por todas partes pero ahora hay que fabricarla chocunguecomón en el pantano bucle puede hacerlo jonathan por favor ve a pedirle un poco de acuerdo vamos para allá hacia cuanto no fuimos al pantano bucle y aquí está chocunguecomón vamos a hablar con él quien eres quieres agua sabrosa entonces se encuentra una digirama si la encuentras si la encuentras te haré agua sabrosa de acuerdo vamos a buscar la digirama voy a hacer un corte y hasta encontrarla en este cofre será que hay una digirama veamos si efectivamente y ahora nos vemos a donde está chocunguecomón aquí está chocunguecomón ahora bueno aunque no creo que se haya movido de sitio has encontrado una digirama entonces coger un poco de agua del pantano ahora machaco la rama la meto en el agua y remuevo ahora la envuelvo en mi hoja la filtro ya está y aquí tenemos agua sabrosa hay un montón así que dale a todos un poco de acuerdo vamos a ir a hablar con llamamón oh tienes agua sabrosa además has traído mucha le daré un poco a mis amigos todo el mundo los oirá sobre esta agua sabrosa y se reunirán en el pantano bucle tu recompensa está en el centro oscuro así que ve a recogerla muchas gracias a la orden misión cumplida puntos tamer de dinero anillo de experiencia y hasta aquí lo vamos a dejar si les gustó no olviden darle un digi like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego no 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 ¡Suscríbete!